Al menos tres delincuentes abatidos, y cuatro vehículos abandonados, entre ellos un blindado tipo monstruo, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados, en el Rosario Sinaloa. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron este viernes, cuando elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, atendieron un reporte sobre un enfrentamiento a balazos, en la comunidad conocida como Puente La Batanga. En el lugar, las autoridades reportaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida, y uno más en un hospital de Mazatlán. Además, localizaron cuatro vehículos con impactos de bala, dos de ellos con logotipos de una empresa minera, y uno con blindaje artesanal. ¡Gracias!